Los moros que trajo franco en Madrid que entrar Los moros que trajo franco en Madrid que entrar Mientras quieren milicianos los moros no pasarán Mientras quieren milicianos los moros no pasarán Si me quieres escribir Ya sabes mi paralelo si me quieres escribir Ya sabes mi paralelo Tercera brigada mixta primera línea de fuego Tercera brigada mixta primera línea de fuego Aunque me tire del puente y también la pasarela Aunque me tire del puente y también la pasarela Me verás pasar el Ebro en un parquito de vela Me verás pasar el Ebro en un parquito de vela 10 mil veces que nos tiren 10 mil veces nos haremos Tienes mil veces que nos tiren 10 mil veces nos haremos Teremos cabezaduras del cuerpo de diñeros Teremos cabezaduras del cuerpo de diñeros En el Ebro se han hundido las banderas italianas Y en los puentes solo quedan las que son repubicadas Y en los puentes solo quedan las que son repubicadas Si me quieres escribir Ya sabes mi paralelo si me quieres escribir Ya sabes mi paralelo Tercera brigada mixta primera línea de fuego Tercera brigada mixta primera línea de fuego SkmillLa TerceraPlena Tercera 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 Tercera